Bien, pues hemos hecho una fotografía desde la misma posición donde vamos a colocar el proyector y lo que tenemos es esta imagen de aquí. Vamos a proceder a hacer la máscara y a recortar el fondo. Pero antes lo que vamos a hacer es mirar el tamaño de esta imagen, que es de 2592 x 1728, que es lo que la cámara nos ha dado, y vamos a ir a la web de Proyector Central para consultar los datos de nuestro proyector. Vamos a utilizar este proyector, el laser P1200, que como podéis ver tiene una resolución de 1024 x 768. Aquí podemos simular la distancia de lanzamiento, que es una distancia muy cercana, lo vamos a hacer cerca de 2 metros, con lo cual el tamaño de la imagen que se va a proyectar va a ser de 72 centímetros de diagonal. Bien, pues sabiendo que la resolución está de aquí, nos vamos a volver al editor de imágenes y vamos a cambiar el tamaño. Le vamos a poner los 768 de altura y como podéis ver el ancho no nos da el mismo, sino que nos da un poco más. Así que lo que vamos a hacer es hacer un canvas size y le vamos a recortar lo que nos queda de ancho. Le vamos a poner 1024 y que nos recorte por los dos lados. Bien, pues ahora ya tenemos la imagen justa que vamos a proyectar. Para hacer la máscara lo vamos a tener muy fácil porque esta superficie es poligonal. Así que en este caso lo que podemos hacer es recortar el fondo utilizando las herramientas de lazo poligonal. Si no utilizaríamos las herramientas de selección por color o de selección con lazo magnético. Vamos a seleccionar lo que sería todo el objeto. Cerramos aquí, invertimos la selección y lo que vamos a hacer es crear una capa nueva y en esta capa lo vamos a rellenar todo de color negro. Con esto ya tenemos el fondo recortado. Vamos a aprovechar que lo tenemos así para rellenar todo lo que no es negro de color blanco. Y vamos a hacer la imagen de máscara. Esta imagen la vamos a grabar con el mismo nombre que tiene la fotografía, pero le vamos a poner un underline y le vamos a poner mask. Esta máscara la utilizaremos más adelante. Volvemos para atrás. Y esta imagen la vamos a grabar con el fondo recortado. La grabamos en formato jpg y le llamamos final.